Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Disbet. Hoy os voy a hablar de algunos géneros literarios que no existen, pero que alguien debería de inventar. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algunos géneros literarios que no existen, pero que alguien debería de inventar. Este vídeo lo vi en el canal de Dina hace un par de semanas y me pareció una ideaza, me gustó un montón, así que vengo hoy a robárselo vilmente. Os dejo su canal y su vídeo y todo ahí en la cajita de información por si no conocéis a Dina Oltra y su canal Libros y Puntos, que os paséis por él y la saludéis y la conozcáis porque es estupenda. Hoy venimos a hablar de géneros literarios que no existen, pero que alguien debería de inventar. Y es que al final las nomenclaturas de los géneros, las categorías para dividir un libro o una película o una serie, en este caso libro que es de lo que hablamos, se quedan cortas, porque a mí hay cosas muy concretas que me gusta ver en los libros, bien sea de romance, bien sean de intriga. Entonces, intriga, romance, histórica, eso es muy genérico. Hoy venimos aquí a afinar con los géneros literarios que yo inventaría, porque me parecen una maravilla. Si yo tuviera mi librería, yo creo que clasificaría los libros así. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es mi familia y otros animales. Esas familias extrañas, distintas, diferentes y en el fondo maravillosas que vemos en algunos libros y que nos cautivan o nos horripilan a partes iguales. Aquí os traigo dos ejemplos. De algunos tengo muchos ejemplos, pero si no esto va a ser eterno. Por un lado tengo esta... no es una novela, es autobiográfica, es Fruitlands de Luisa Mayalcott. Y aquí Luisa Mayalcott, que es la autora de Mujercitas, nos va a contar cómo en un momento determinado de su vida su padre se las llevó a vivir, a ellas, a sus hermanas y a su madre, a una comunidad religiosa, vegana. Hoy en día le llamaríamos vegana porque una de las cosas principales que sostenía esta comunidad era que había que vivir de la tierra, había que comer lo que diera a la tierra, había que dejar en paz a los animales y no comer productos animales. En ese momento no, pero hoy en día diríamos que es una comunidad vegana. Me gustó un montón, es súper entretenido y es muy curioso como en aquellos años. Es que está todo inventado. Hoy en día ya es que está todo inventado. Entonces me pareció súper curioso y además me parece un libro que te lo leas en la época que te lo leas. Está de moda, es el típico libro que nunca pasa de moda. Que también podría ser un género literario que no me he inventado, pero que casa perfectamente con la temática del vídeo de hoy. Otra familia muy extraña que tengo por aquí es la familia del prodigio, que es una de mis últimas lecturas. Os he grabado hoy una reseña para Instagram que os subiré en estos días y es que me ha gustado mucho y aquí nos vamos a ir a Inglaterra al año 1840 y vamos a ver a una familia irlandesa que vive de la tierra. Inglaterra, son campesinos, son unas personas de medios intelectuales muy limitados y sobre todo son una familia muy religiosa. Y el tema de la religión dentro de este libro y cómo eso marca las relaciones no solo entre ellos sino con el resto de habitantes del pueblo y también con su hija va a ser uno de los temas principales que va a tocar esta novela. Y como familias extrañas y con relaciones curiosas hay en todas las épocas, ciudades, países y continentes, pues os traigo también lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Aquí nos vamos a ir a la Argentina de la dictadura y aunque vamos a seguir a dos personajes principalmente de la novela, vamos a conocer a toda la familia y sobre todo vamos a conocer a toda la familia y las relaciones al final que hay entre ellos a causa de sus inclinaciones políticas, como unos están a favor de la dictadura, otros están en contra y como al final cuando todo se reúne para comer allí en casa el domingo acaban peleándose porque no paran de hablar de ese tema. Es una novela que me gustó muchísimo, que leía a principios del año pasado y que la verdad es que no la he mencionado tanto pero me gustó un montón, además sobre todo eso, porque las reuniones para comer en la casa el domingo son un cuadro de comedor porque allí todo el mundo termina peleando por política. Otro género que no existe pero debería de inventarse es Familias pasándolo fatal en la China Comunista. A mí es que es una cosa que me encanta leer, llamarme morbosa si queréis o lo que queráis, a mí es que me encanta. Las Familias pasándolo mal en la China Comunista es que me gustan mucho, son libros que me hacen sufrir mucho pero que me lo hacen pasar muy bien. Por ejemplo, tengo por aquí una novela que os he recomendado un montón de veces que es La perla de China de Ann Cheyming, que es una biografía novelada de la autora Pearl S. Bach y de lo que fue su vida, que fue una vida súper interesante. En un momento determinado de la historia, China entra en el comunismo y vamos a ver todo lo que tiene que sufrir esta familia, cómo lo pasan de mal. Es que es un libro que a mí me encanta, lo he recomendado muchas veces y me parece que es una joyaza y ahora que se acerca el marzo asiático deberíais de leerlo y haceros con él. Otro libro que también me gustaría recomendaros aquí en Familias que lo pasan fatal en la China Comunista es Rana de Moyán, es un libro que me encantó, que leí hace bastante y que me ha venido a la memoria ahora porque mi madre lo ha leído y le ha gustado mucho y aquí vamos a seguir a una matrona que tiene que ejecutar la política del hijo único cuando en China entra el comunismo. Aquí no hay una familia pasándolo mal durante la China Comunista, hay muchas familias que lo pasan mal durante la China Comunista. Es un libro muy extraño, Moyán es un autor muy extraño, pero de verdad es un libro que merece la pena y es una maravilla. Otro género literario que no existe pero que debería existir es Abuela, qué maravillosa eres. Eso es así, no seríamos las personas que somos si no fuera gracias a nuestras abuelas y esos libros con esas abuelas entrañables es que son una maravilla y a mí me encantan. Por ejemplo, aquí tengo Cisnes Salvajes, que también casa muy bien con familias pasándolo mal en la China Comunista, pero en este caso os lo he traído porque aunque esta familia lo pasa muy mal en China, la abuela es un personaje fundamental, bueno personaje no persona porque este libro es una biografía y está narrado por la autora que es esta, esta es su madre y esta es la abuela y va a contar la historia de las tres generaciones. Pues la abuela es que, bueno, es que qué abuela, que se tienen que encargar de los niños cuando esos padres son apresados por el régimen y bueno, la ves ahí luchando contra viento y marea, cuidando de los nietos durante todo el libro, es que qué maravilla, qué maravilla. Otra abuela maravillosa es la del canto de las montañas, que es un libro también que me gustó muchísimo, en este caso la familia lo pasa mal en la guerra de Vietnam, pero la abuela es maravillosa, es que esa abuela y esa nieta durante todo el libro, luchando por unir a la familia, porque todos vuelvan a encontrarse, es que me pareció una joyaza. Y saliendo un poco así, un poco de guerra, así de pasarlo mal, tengo por aquí a la abuela de En tus zapatos, de Bezo Leri, que tiene mucha marcha, es muy divertida y a mí me encanta. Este libro es que me gustó mucho. La autora me está gustando mucho, la verdad es que me alegro de haberle dado otra oportunidad, después de Piso para dos, que no me gustó nada, porque este libro me encantó y la última novela que he leído de ella también me ha gustado mucho, y esta abuela es maravillosa. En esta novela, pues la abuela y la nieta se intercambian las vidas. La nieta se va a vivir al pueblo donde vive la abuela, y la abuela se va a ir del pueblo a Londres y va a vivir con los amigos de la nieta y tal, y es súper marchosa, súper divertida, y es muy entrañable. Otro género literario que a mí me encanta, y que me parece maravilloso, y es un personaje que me encanta encontrarme en los libros, es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Es esa protagonista femenina que lo está pasando fatal durante todo el libro, que la acompañamos y nos angustiamos con ella, y de verdad, es que me gusta. Es que, que me gusta. Por ejemplo, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre. ¡Qué angustia, de verdad! ¡Qué mal lo pasa la mujer durante todo el libro! Yo no había leído al autor, he empezado a leerle con esta novela, que me ha parecido una maravilla, que me ha gustado un montón, y que me lo he pasado genial con ella, y tengo muchas ganas de seguir leyéndole. Otra mujer al borde de un ataque de nervios que tengo por aquí es la protagonista de Gambito de Dama, también, es que qué novela más maravillosa. Aunque hayáis visto la serie, os recomiendo mucho el libro. El domingo pasado estuvo en Kindle Flash y oferta. Me gustó un montón. Es increíble cómo el autor consigue hacer que el ajedrez sea tan dinámico leyéndolo, porque al final visualmente es otra cosa, pero leyéndolo consigue que las partidas sean muy dinámicas, y el fuerte del libro, lo principal del libro, es la protagonista, que es genialísima. Me encantó acompañarla en todo su viaje, desde su infancia, hasta que se convierte en una campeona de ajedrez, y en algunos momentos está muy estresada y muy al borde de un ataque de nervios. Y otra que tengo por aquí es a la protagonista de Gótico, que también lo pasa fatal. Se va a ir a casa de la prima a intentar rescatarla, y al final ella termina peor que la prima. Es toda una espiral muy extraña. Es un libro que me gustó mucho. Ya sabéis que he dicho muchas veces que tiene fama merecida, y sabéis que Silvia Moreno García es una autora que me tiene enamorada. Otro género literario que a mí me gustaría crear o que alguien inventara es Te quiero mucho, amiga mía, o Amigas para siempre, o algo así. Esos libros con esas protagonistas que se conocen al principio del libro, y que son amigas durante toda la vida, y se ayudan y se acompañan. Para muestra, cualquier novela de Lisa así es encuadrable dentro de este género. Querida amiga cuanto te quiero, o Amigas para siempre, lo que queráis. Todas las novelas de Lisa así suelen tener a dos protagonistas femeninas que son amigas desde la infancia y se van acompañando a lo largo de la vida, y Lisa así encaja perfectamente en esta categoría. Otra que encaja perfectamente en esta categoría es Bárbara Pink. Es que todas sus protagonistas femeninas son maravillosas, y en casi todas sus novelas que yo he leído hay un dueto de amigas que se acompañan, se cuidan, se protegen, se ríen la una de la otra, y por ejemplo tengo aquí a mujeres excelentes, pero por ejemplo también me vale Prudence y Jane, que es la última novela que ha publicado Gato Pardo, así que Bárbara Pink encaja muy muy bien también dentro de esta categoría. Otro libro que encaja fenomenal dentro de esta categoría es El vestido de Jennifer Rodson, que estas son dos amigas que bordan, y se dedican a bordar la cola del vestido de novia de la reina Isabel. Es que el libro es una maravilla, ya con esa premisa es que os tiene que gustar, entonces es precioso, yo lo he recomendado muchas veces, leerlo porque además se acompañan en un periodo muy difícil, se ayudan, se protegen, se ayudan en el trabajo, fuera de él es una maravilla del libro, a mí me gustó muchísimo, me parece tiernísimo y súper adorable, y ver cómo estas amigas viven juntas y se acompañan durante toda su vida me pareció una maravilla. Y ya para ir cerrando, para mí lo que son mis dos géneros literarios míos propios por excelencia, uno de ellos, y si ya lleváis un tiempo por aquí, es una frase que me habéis escuchado decir muchas veces, es el típico libro raro que a mí me gusta, pues eso, el típico libro raro que al final nos acaba gustando. Aquí por ejemplo podría meter todos los libros de Juan Magil, Trigo Limpio, Un hombre bajo el agua, y estoy segura que su última novela, que la tengo ya para leer, la tengo en casa para leerla, seguramente me sorprenderá, es un autor que siempre me sorprende, es un autor con unas tramas un poquito raras, pero que a mí son los típicos libros raros que a mí me gustan, y que yo me los paso bien con ellos. Otro libro raro, típico libro raro que a mí me gusta, puede ser Picnic en Hanging Rock, ese también, ese es un libro muy extraño, pero que yo disfruté, y que os puedo asegurar que no se me ha ido de la cabeza. La Vegetariana, el típico libro raro que a mí me gusta, también me encantó. Y este que tengo por aquí, es Quién sabe si mañana seguiremos aquí. Es una novela muy rara, es muy cortita, vamos a seguir a un asesino, que bueno, ya lo conocemos en su vejez, y tiene Alzheimer, y no sabe muy bien qué está pasando a su alrededor, está un poco perdido el hombre. Y es una novela muy, muy, muy rara, muy, muy, muy extraña, pero que yo cuando la leí disfruté, la verdad es que bastante. Es una novela muy disfrutable, aunque la verdad es que tiene final abierto, que va en consonancia un poco con la tónica del libro, porque tiene un final raro y abierto y tal, pero eso, que va en consonancia con el tono del libro. Y el género literario que no existe, pero que alguien debería de inventar y ponerlo en las librerías y en las bibliotecas, y que es mi género literario favorito, ya sabéis que es matrimonios a la gresca. ¿Qué me gustan los matrimonios peleándose durante todo el libro? Yo voy a dos años subiendo un vídeo por San Valentín a Instagram hablando de mis matrimonios a la gresca favoritos, ya sean series, en películas o en libros. Hoy os traigo libros, pero si os pasáis por Instagram, os dejaré los vídeos en la caja de información. Ese vídeo lo hago todos los años por San Valentín, y este año tendré que prepararlo. Aquí, pues por ejemplo, matrimonios a la gresca, perdida de Gillian Frink. Es que se están peleando durante todo el libro. Es que de verdad, para mí es uno de mis matrimonios a la gresca favoritos. Ella tan lista, tan estupenda, y él con esa cara de bobo durante todo el libro. Es que de verdad, ya sabéis que para mí esta novela es lo máximo en thriller doméstico. Es que es un libro que me encanta. Luego, tengo por aquí también, al cerrar la puerta, que fue un libro que me encantó, y también es un buen matrimonio a la gresca, en que están discutiendo durante todo el libro. Ella lo pasa fatal, él se lo hace pasar fatal, y me gustó mucho. Es muy angustioso, pero me gustó mucho. Otros que también están peleando durante todo el libro son los protagonistas de Ríos revueltos, de Joan Didion, que es una novela que me encantó, porque además es eso, es un matrimonio peleándose durante todo el libro. Vamos a seguir a la protagonista, en la primera escena del libro, ella se está preparando para irse a la cama, y de repente se oye un disparo. Baja a ver qué ha pasado, y se encuentra ella a su marido con una pistola, y a partir de ahí vamos a conocer su historia, cómo se conocieron, cuándo eran muy jóvenes, etcétera, etcétera. Y el matrimonio a la gresca, para mí por excelencia, y la novela de matrimonios a la gresca, por excelencia, es Suave es la noche de Fitzgerald, ya lo he dicho muchas veces. Cualquier libro de Fitzgerald, creo que podría casar bien dentro de esta categoría, porque normalmente siempre hay un matrimonio que se lleva mal en sus libros, reflejo de él y Zelda, y bueno, para mí esta novela es el exponente máximo de este género literario. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!